Hace poco tuve la oportunidad de conocer Patagonia Azul, un proyecto de restauración ecosistémica y turismo sostenible en el litoral de la provincia de Chubut. ¿En qué consiste este proyecto? Es una iniciativa de rewilding argentina y está situado en un punto clave del mar argentino debido a su diversidad biológica. Lo que se busca es ampliar la protección de los ecosistemas marinos, así como también lograr la recuperación del ambiente natural e implementar una nueva economía basada en la producción de naturaleza. Es por eso que uno de los objetivos es lograr una mayor protección legal del Parque Patagonia Azul y convertirlo en un destino con una marca y distinción única en términos de cultura, historia y naturaleza. La Ruta Azul recorre 450 kilómetros de costa, uniendo las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rawson y pasando por cuatro portales de acceso público. Estos reciben los nombres de Portal Punta Tombo, Portal Isla Leones, Portal Bahía Bustamante y Portal Rocas Coloradas. Este último situado solamente a 50 kilómetros del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Cada uno de ellos nos permite conocer distintos parajes, pueblos y paisajes al mismo tiempo que observar la historia, la cultura y la naturaleza de cada lugar. Salir de lo conocido, recorrer nuestro país de manera consciente y apostar al turismo sostenible también son formas de cuidar al ambiente. Informate y acordate que nunca es tarde para cambiar de hábito.